Dazmar, dame el código de Twitter Ahora es puro jugo de toronja No, esto no es jugo de toronja Esto es agua de Puré Pro Que la metí en este envase Porque la vez pasada traje un envase Y todos se tomaron el agua Puré Pro, ese es de los filtros Osmos y Simersa Si, esa misma es Voy a buscar un vaso para que me des Porque no he tomado agua en todo el día Tú eres fresca ¿Qué más quieres? Descubre el verdadero sabor del agua Visítanos en Villa de la Fuente Tumba Muerto Promoción válida Hasta agotarse 200 unidades disponibles